Un estudio del Instituto Nacional de Estadística sitúa a la provincia de Ourense, entre aquellos lugares en los que más desplazamientos hubo durante el confinamiento. El rastreo de teléfonos móviles ha permitido averiguar que los ourensanos, en términos relativos, se desplazaron más que madrileños, cantabrosos o sevillanos durante esos tres meses. Entre un total de 50 provincias y dos ciudades autónomas, Ourense se quedó solo por detrás de Zaragoza, Barcelona, Valencia, Gran Canaria, Vizcaya, Álava y Pontevedra, y a la par de Acoruña. En cuanto a los datos, por comunidades autónomas, Galicia acapara el mayor número de desplazamientos por cada mil habitantes, solo después del País Vasco. Así se desprende del informe publicado por el INE, que indica el porcentaje de personas que abandonaron cada día su área de residencia entre el 16 de marzo y el 20 de junio de 2020, mientras duró el estado de alarma. Para evaluar la movilidad, desde el INE emplearon datos geoestadísticos, aportados por los tres principales operadores de telefonía móvil en España, Telefónica, Orange y Vodafone, que suman casi el 80% de la cuota de mercado. El INE ha analizado los cambios en la ubicación de los teléfonos móviles para comprobar desplazamientos entre distintas zonas o si se permaneció en el área de residencia. Con esta nueva técnica, para evaluar la movilidad, se espera sustituir los tradicionales métodos a partir de censos de población. El Instituto Nacional de Estadística, que ya prepara un nuevo estudio sobre la situación actual, reconoce cierto margen de error. Con este sistema no pueden detectar movimientos esporádicos. Las ubicaciones pierden precisión en zonas rurales y tampoco se tiene en cuenta a turistas con tarifa extranjera.